Fans de Zendaya salieron a dar su honesta opinión después de que el nuevo video promocional de Space Jam A New Legacy pusieran en cuestión sus habilidades de actuación de voz. Hacia algunos días finalmente pudimos ver a Zendaya meterse en la piel de Lola Bunny y mientras que algunos fans quedaron muy emocionados, pues hubo varios que no les agradó mucho cómo suena el personaje con la voz de la actriz. Vean ustedes un poco. Y es que muchos tuiteros destacaron que la voz de Zendaya interpretando a Lola suena idéntica a su voz normal y es aún más evidente debido a que las voces de los otros personajes pues suenan mucho más animadas. Este fan de Zendaya tuiteó, Soy un simp de Zendaya y la amo demasiado pero cuando escucho a Lola no evito pensar en ella y eso es un problema. Por eso siempre he dicho que normalicen la contratación de actores o actrices de voz en vez de colocar a grandes estrellas. Y esta otra persona tuiteó, mmm no sé si a Lola Bunny le queda también la voz de Zendaya. Y por último esta otra fan de la actriz posteó, amo a Zendaya pero como que su voz no le pega mucho a Lola. Como ven varios de los fans de Zendaya quedaron muy emocionados cuando se enteraron que se incorporaría al elenco de esta nueva película de Space Jam pero admiten que quizás este no fue el mejor papel para ella. De igual manera recordemos que esta nueva versión de Lola Bunny no es hipersexualizada como la de la película original de los años 90. Escuchemos el adelanto una vez más. Ok chicos es hora de opinar que piensan ustedes, ¿les convence o no? Bueno comentan aquí debajo y después hagan clic por acá para ver más videos y nos vemos en redes sociales.